Hola mis amigos de YouTube, espero se encuentren muy bien, no se olviden de darle like y suscribirse y no perderse en ningún momento todos mis videos, espero que les guste. Anteriormente, me desperté y vi una sombra me acerque y era el único, me dijo oye que haces aquí creo que aquí vas a morir porque no tiene ninguna forma de escapar, aquí no hay ventanas y no veo ningún problema de matarte de una vez, se estaba acercando poco a poco y me agarró y me dijo, ahora vas a ser devorado pero creo que me tienes que dar las gracias porque si te mato puedes estar con Dios y con todos tus seres queridos, y pueden estar más felices, más que en este mundo cruel, me iba a comer cerre los ojos y dije este es mi fin, cuando le lanzan un rayo verde, ya lo pude ver ese Starfire dijo, no toques a Daru y no lo lamentarás, el monstruo se ríe. Y el único dijo eres solo una chica inútil que nadie te quiere, además nadie será capaz de detenerme menos una estúpida que solo sabe cocinar un huevo, y ella se puso super furiosa y dijo y ahora quieres ver quienes van a ser mis compañeros y salió Robin, Chico Bestia, Cyborg y Raven, y el único dijo oye niñita ni creas que tus compañeros puedan acabar conmigo, y Raven dijo oye crees que vas a poder contra nosotros no me hagas reír, y ahora vas a ver que te vamos a dejar en mil pedazos, y el monstruo dijo está bien acepto tu pelea. Me suelta yo caigo al piso casi muerto del miedo, en mi mente pensaba como pudo pasar esto apenas soy un niño, cuando en la mente me vino el pensamiento donde está Anais y Tobias desde que los dejé solos a ellos no supe más de ellos, y vi que Raven le lanzó un carro con mucha fuerza, pero el único se lo devolvió y Raven cae a un lado, cuando Cyborg le dispara con su cañón pero el único se los regresa, pero Cyborg lo esquiva, en mi mente pensaba creo que tengo que irme antes de que sea demasiado tarde, y Raven dijo Darwin sal de aquí rápido mientras nosotros peleamos, yo acepte y Raven abrió un hueco y salgo y sigo corriendo pero me caí y estaba en mi casa de nuevo, yo dije no no me digas que es el planeta en que todos están convertidos en arañas, cuando me llama mi mamá a comer, yo bajo y efectivamente era toda mi familia con cuerpos de araña y dijo a mira llegaste de nuevo, y mi mamá dijo tras él, de haber arañas no pueden haber humanos, yo reacciono y salgo corriendo pero Gumball se me apareció al frente mío me iba a salir por la ventana, cuando mi papá se me aparece al frente y dijo no 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 tú no puedes escapar pero salgo por otra ventana, cuando al frente mío me aparece la señora Robinson y dijo oye tú no eres de este planeta, no permitimos eso te vamos a matar de una vez, yo muy asustado salgo corriendo y llego a la escuela y entre y estaban todos mis compañeros convertidos en arañas, iba a salir corriendo pero caigo a otra dimensión, me puse a observar todo y dije dónde estaré, era como no sé cómo describirlo, pero era algo como una ciudad destruida, y yo dije qué hago aquí otra vez, aquí quiero salir de este mundo, cuando otra vez caigo en otra dimensión, pero estaba en la casa donde el único y los titanes, cuando escucho un grito. Yo miraba para todos los lados pero no veía nada, estoy muy asustado me tiemblan las piernas, pero tengo que correr porque estoy en peligro. Estoy perdido me adentre más en esta dimensión, cuando detrás mío escucho pasos. Volteé y era Tobias me dijo viejo qué haces por aquí, y yo me alegre de verlo y le dije primero que todo dónde está Ana y se estoy preocupado por ella, y él dijo que no sabía que ellos se fueron para diferentes direcciones, y no volví a saber nada de ellos, yo dije oye porque hicieron eso podrían haberte matado, él dijo por suerte nadie me hizo daño viejo ya tranquilo, cuando escucho pasos. Nosotros miramos a ver quién era y era el único no decía nada estaba como hipnotizado, reaccioné y salgo corriendo con Tobias, cuando llegamos a una casa y entramos y estaba un señor, cuando el voltea no me lo podía creer era un payaso con rayas rojas en la cara y nos dijo, hola niño quieres flotar y jugar aquí, todos los niños flotamos, después yo salgo corriendo con Tobias, cuando al frente de nosotros había algo grande pero no sabíamos qué era, mirábamos y mirábamos pero no se dejaba ver bien, también, estábamos muy confundidos y atemorizados cuando escuchamos unos pasos. Volteamos a ver y era. Gracias. 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 Gracias.